Pues muy buenas noches, espero que se encuentren bien, feliz Día de Muertos, esta es una clase especial y bueno, vamos a retomar el curso de Historia de México, vamos a hablar de lo que va a ser el Porfiriato que es un periodo muy interesante de la Historia de México en donde bueno, se van a lograr ahí algunas cosas que van a marcar, pues pinceladas de estabilidad, de avance económico y sobre todo de una firmeza política, que no se había dado en el país prácticamente desde la consumación de la independencia, que como ustedes recordarán, en todo ese periodo estamos hablando de prácticamente 56 años, el país vivió de todo, golpes de Estado, levantamientos armados, agresiones extranjeras, crisis y bueno, una remarcada desigualdad social que bueno, difícilmente se podía resolver, ¿no? Ahora, como les decía, la llegada de Porfirio Díaz va a involucrar un cese de más menos esa turbulencia política y económica y esto se debe mucho a que Díaz va a actuar como el hombre fuerte del país en esos momentos sin embargo, las políticas que va a implementar, sobre todo económicas, va a dar pie a que algunas de esas contradicciones que se venían dando, les digo, desde incluso poco antes de la independencia de la Nueva España pues se mantuvieran, ¿no? Es un caso muy, muy, muy referente a la desigualdad social Con el paso del tiempo, el régimen de Porfirio Díaz, pues va a ser tremendamente autoritario Entonces, digamos que con el paso del tiempo, esas semillitas después van a florecer en el segundo tema que vamos a ver en la clase, que no es otro que la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, para la primera parte, lo que vamos a ver son, uno, las acciones que van a llevar a Porfirio Díaz a mantenerse en el poder por 30 años, que eso de verdad es algo alucinante No fue cosa fácil, sobre todo si consideramos ahí la evolución política, económica y social que México tuvo en sus primeras décadas de vida soberana Algo que también es muy relevante, pues reconocer la importancia del orden y paz que va a imponer este personaje que va a favorecer un crecimiento económico pero vamos a ver viendo que no va a ser una distribución equitativa de la riqueza No va a mejorar la calidad de vida de la gente realmente, ¿no? Pero, también cabe señalar que esa dinámica va a formar parte de un proceso mucho más grande que es la consolidación del capitalismo en México ¿sale? Anteriormente, si lo vamos desde la postura económica van a haber diferentes tipos de modelos que van a estar en el país y que además, ante la falta de industrialización pues simplemente la economía mexicana no cuajó si tomamos el formato, ¿no? de lo que fue el capitalismo y existían cosas medio raras, ¿no? pero solamente con días se va a dar así no quiere decir que, insisto sea un progreso total vamos a alejarnos un poco de esta imagen del Díaz que prácticamente salvó al país ¿no? que recientemente se ha ido favoreciendo pero no caigamos tampoco en esas redes de Díaz como el diablo, ¿no? que miren en lo personal yo no tengo simpatías con esta figura hay cosas que le admiro sí pero no tengo simpatías no me encambien los dictadores sin embargo sí hay que poner las cosas en su contexto histórico y bueno para eso es la historia, ¿no? más allá ahí de las supercherías que se llegan a decir al respecto y por último pues mirar esas contradicciones creo que eso es algo que debemos de contemplar ¿sale? no es algo homogéneo y bueno eso es lo que hace que hasta cierto punto la historia pues exija un cierto esfuerzo no es tan lineal ni progresiva como la llegan a a mostrar ¿sale? entonces bueno dudas hasta aquí preguntas comentarios que por cierto nos vamos a Oaxaca porque es de Oaxaca muy bien muy muy bien bueno pues vamos a empezar ¿alguien recuerda cómo estaba el país para 1877? ¿qué había ocurrido antes? ¿qué había ocurrido después? ¿alguien lo recuerda? ¿qué problemas se enfrentaba? ¿qué problemas tampoco no se acuerdan chicas y chicos ¿no? bueno no se preocupen ahorita les les voy a recordar 1877 México pues otra vez venía saliendo de un movimiento político que va a ser el que va a llevar al poder a Porfirio Díaz la rebelión de Tuxtepec y pues ese conflicto no es otra cosa que eh un un bosquejo un ejemplo un ejemplo de inestabilidad que tenía el país la razón de por qué Porfirio Díaz se levanta va a ser debido a que el presidente que estaba anterior a él Sebastián Díaz no le va a gustar, y en las elecciones, pues bueno, que gana Díaz, Sebastián no lo reconoce, intenta mantenerse en el poder, y la cuestión es que no va a funcionar. Don Porfirio se levanta en armas, es una persona que jala gente por la reputación que se logró construir debido a su participación en la guerra contra los franceses, y al final, después de un corto periodo de esta mini guerra civil, pues va a triunfar. Entonces, el país está en una situación realmente lamentable, no hay dinero, no hay una figura, bueno, comienza a haber una figura que sea un referente, ¿no?, dentro de la política mexicana, que trate de hacer un ajuste ante todo este relajo. Y a esto, pues, habíamos tocado los problemas anteriores de desigualdad, ¿no? Entonces llegamos a 1877, es la primera etapa de Díaz como presidente, y básicamente sus principales esfuerzos van a ser enfocados a cimentarse en el poder, es decir, a legitimarse y consolidar este nuevo proyecto que él tiene. No podemos pensar en economía, en un desarrollo social sin políticamente la estructura, no la tenemos estable. Y él va a pensar en economía, y él va a pensar que él es el hombre fuerte, y alrededor de él va a, este... va a, a fungir el gobierno, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer es legitimar. Ustedes sabrán que en esa época, eh... su ser presidente no era garantía de mantenerse en el puesto, ¿no? Había muchos inconvenientes. Entonces, él lo va a hacer. Y lo va a hacer a partir de generarse una imagen de que él es el hombre fuerte. Alrededor de él tiene que girar la estructura política del país, y eso lo va a hacer combinando la negociación con la represión. Va a tener un ojo tremendo para identificar cuáles van a ser las piezas claves sobre las cuales él va a cimentar su proyecto de nación, su gobierno, y de alguna manera los va a cooptar. Pero a diferencia de otros, él va a manejar límites. De tal manera que cede un poquito, los integra, pero no va a perder el poder. Y a los que son huesos duros de roer, sí los va a suprimir. No le va a tentar el corazón cuando tenga que haber ahí una violencia política, ¿no? Entonces, con eso va a legitimar el régimen, va a unificar al país. Acuérdense que hay comunidades indígenas que estaban luchando por la autonomía, incluso hace no muchos años. Yucatán, por ejemplo, se intentaba independizar. Entonces, este señor, a través de esta idea de que soy el hombre fuerte, va a centralizar al país. Y es muy pragmático, así es que aunque es liberal, va a dar oportunidad a que algunos conservadores que aceptan este nuevo orden se incluyan en el gobierno. Con la iglesia católica va a plantear un pacto de una agresión, un pacto de conciliación, de tal manera que él reduce las políticas anticlericales que venían en la Constitución del 57, pero a cambio, la iglesia, desde el púlpito, le habla bonito a la gente de Porfirio Díaz. Ahora, también va a tener un vínculo muy especial y complejo con las comunidades indígenas y con los líderes obreros, ya comienzan aquí algunas pinceladas de clase obrera, y de trabajadores. Díaz, lo que se va a proponer es ser como una especie de padre para ellos, pero al mismo tiempo va a ejercer una figura muy autoritaria. Por supuesto que también le va a preocupar mucho su reputación, entonces va a dominar a la prensa, y eso se va a traducir, todo este conjunto de prácticas se va a traducir en que Díaz proyecte ya a nivel internacional una imagen fuerte, una imagen de que, oye, tenemos un presidente que se le están haciendo caso. Ahora, hay dos problemas que se va a enfrentar en su primer periodo de gobierno, bueno, al final. El primero de ellos es que se quiere mantener en el poder, pero no se puede reelegir. La razón, pues, ¿cuáles fueron los motivos de su rebelión? No, evitar que un presidente continúe durante mucho tiempo en el poder. Entonces es el primero, y no puede sencillamente negar ese lema, no puede ser contradictorio ahorita, más adelante sí, pero ahorita no. Y el segundo, ¿cómo he hecho a andar la economía? ¿Cómo le harían ustedes para, sin traicionar sus principios, sin que esté involucrada, alejarse del poder? ¿Cómo le harían? ¿Cómo le harían? Gracias. 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 exacto, buen resolutivo, buen resolutivo ¿y a quién pondrías? porque no es cosa sencilla Lisset no es cosa sencilla es una jugada arriesgada porque tantito que no elijas bien a esa persona y te puede tumbar de la silla presidencial ¿a quién pondrían? ¿quién sería el personaje ideal para ser un presidente medianamente títere y después es volver al poder? ¿quién se avienta? ¿quién se avienta a contestar? Alma, ¿quién pondrías? Alejandra ¿quién se avienta a contestar? ok, muy bien bueno, pues esa persona va a ser Manuel González sale va a ser Manuel González y él pues no tiene la suficiente fuerza política para disputarle a Díaz la permanencia de la presidencia entonces bueno le va a tocar ahí hacer la chamba ¿qué va a pasar? pues que a él le toca hacer algunas medidas un tanto antisociales son muy antipáticas para la gente por ejemplo él es quien promulga la ley de desamortización de tierras muertas que va a afectar enormemente a los pueblos campesinos y particularmente a los pueblos indígenas otro tanto va a ser una reforma electoral que va a permitir que Díaz se mantenga en el poder y lo que ustedes dijeron o sea él no queda con con buenas simpatías con buena imagen y eso va a ser aprovechado por Díaz para que sencillamente recupere la presidencia ya de ahí ya no la va a soltar entonces cumple con esos motivos ¿sale? y ya para él él vuelve a entrar en el poder en el 84 ya para el 88 ya no hace falta hacer ninguna pantomima o sea el el cuate ya este se perpetúa en el poder y las elecciones son simulaciones entonces eso nos lleva a la segunda etapa de su gobierno que bueno aquí también vemos algunos con datos de violencia y de censura frente a quienes resistieron va a ser muy escrupuloso con utilizar la violencia pero cuando la hace la intención es generar miedo o sea la intención es no dejar dudas de que con él no se juega y fíjense que eso más adelante lo va a cachar el PRI ¿eh? entonces Díaz es o te alineas o mira cómo acabas no se va a tentar el corazón y es más esto va a crear una especie de grupo paramilitar que van a hacer los rurales la segunda etapa va a centrarse en lo que es la consolidación del centralismo político Díaz es el hombre fuerte no nadie más es Díaz aquí por única ocasión va a haber un cambio generacional en su gabinete gente más vejita que él va a dejar los puestos o va a fallecer y va a meter a gente de su generación o sea tampoco no crean que se varía tanto al interior del aparato estatal porfirista tenemos tres corrientes políticas bastante diferenciadas los liberales que digamos que tienen sus raíces en el grupo que en su momento estuvo representado por Juárez Guillermo Priete bueno todavía algunos de los más viejitos hayan dado y están liderados por Joaquín Varanas o sea son los liberales que al final apoyaron a Díez tenemos los científicos que se desconoce así porque eran muy fans del positivismo es esta filosofía que vemos en la primera clase de historia universal y que digamos van a ser los jóvenes que en realidad no va a ser así José Ibas Limantour su ministro de Hacienda va a ser quien representa este grupo y los porfiristas clásicos gente que no va a tener ningún tipo de vínculo con nosotros dos y que toman el poder gracias a Porfirio Díaz allá está Bernardo Reyes entonces lo que va a hacer Díaz como si fuera Michael Corleone es generar rivalidad entre esos tres grupos pero al mismo tiempo va a mediar de tal manera que vende la idea de que su figura es indispensable en ese momento pues también va a tener un mayor control en la prensa ¿no? y bueno tenemos la última etapa para 1908 la situación va a ser cada vez más represora Díaz no da señales de que quiera cambiar de que haya una alternancia política eso va a aumentar el descontento y al final todo esto va a originar la revolución mexicana o bueno lo que conocemos como revolución mexicana porque ahí también hay un tremendo debate ¿sale? entonces hasta aquí tienen una duda acerca de los principales aspectos del porfiriato muy bien las demás chicas y eso te lo voy a contar en la siguiente parte de la clase no todo no todo era no te des ansias bueno la clave para entender eso Lizette y te lo dejo como dicen ahora la chaviza manera de spoiler es lo que declaró Díaz en la entrevista que le hizo este periodista estadounidense James Crillman en 1908 hasta ahí hasta ahí le dejo las declaraciones que Díaz hizo en ese encuentro va a generar que el avispero se mueva y que hay y que hay en una multitud de organizaciones antireeleccionistas que se van a integrar a través del partido antireeleccionista que a su vez va a ser la institución que va a liderar Francisco y Madero y prácticamente toda 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 la voluntad popular estaba a favor de Madero ya no te cuento más de hecho ya me pase soy muy malo contando secretos pero ya te imaginarás por qué con lo que te acaba de platicar es recordado el fraude de 1910 ¿sale? entonces bueno es en cuanto a lo político ahora nos vamos al económico les había comentado que Díaz va a echar a andar las finanzas mexicanas pero se da cuenta que no puede hacerlo con dinero del país porque sencillamente no hay pedir préstamos es inviable porque implicaría otra vez el pretexto para nuevas agresiones extranjeras y eso es algo que por el momento Díaz no tiene planeado hacer y ni hablemos de lo demás entonces la respuesta a esos problemas es vamos a jalar la inversión extranjera no sé a quién se parece o sea lo que propone es el Estado mexicano da garantías de que esas empresas florezcan se va a comprometer a mantener la paz a ofrecer una mano de obra baratísima no cobrar impuestos y que los industriales extranjeros tengan las manos libres pues bueno para hacer lo que quieran con el país no sé a quién a quién se me figura ¿no? y bueno no nada más está el interés para traer dinero extranjero van a haber familias muy acaudaladas que también van a ver esto como una oportunidad sí el clásico de los ricos hacen más ricos pero aquí hay un inconveniente si yo le doy todo el pastel a una sola potencia pues está viendo que estoy entregando el país y eso pues va a romper con mi imagen porque yo luché contra los franceses entonces para poder arreglar este asunto va a a llegar a un consenso de tal manera este que ninguna potencia tenga más que la otra y fue inteligente eso porque si un si un país se quería pasar de listo con México los otros podían saltar en su defensa aunque terminantemente todos estarían explotando a los mexicanos pero no deja de ser muy sobresaliente como este señor fue resolviendo los problemas insisto no soy fan de Díaz como estamos viendo sus políticas económicas aunque están lindas suenan bastante bien y en su momento pues sí fueron efectivas porque generaron riqueza pero no cumplieron con resolver las problemáticas más urgentes del país por eso también tenedla revolución en 1910 pero vaya que el señor mostró inteligencia lo mostró si no le quitó el crédito que fue un líder brillante que sus acciones que sus acciones no favorecieron a la mayoría bueno eso ya hay que dejarlo aparte pero fue brillante este señor ¿no? y bueno ¿qué viene después? que a pesar que a pesar de que la mayoría de la riqueza que se produce en México se va a ir de México eso es lo malo de echar a andar a una nación con capital extranjero pues va a haber lo suficiente para pagar la deuda externa eso habla también de que hay una buena administración de que con poco mejor dicho con lo mínimo se logró quitar un gran peso de encima de estabilizar las finanzas de tal manera que en ese entonces para que se hagan una idea el peso equivalía a un dólar las monedas sean de plata o sea había lana y el capitalismo pues se va a promover va a llevar a que la propiedad privada individual se fortalezca y se expanda lo cual choca con la lógica de trabajo y de propiedad que había en muchos lados de México que era comunitaria entonces digamos que lo que trae Díaz un poco para vincularlo con historia universal es que es intenta adaptar lo occidental a la nación un tanto parecía lo que en su momento no hacía mucho tiempo había realizado Japón con la revolución de Meiji que también es algo muy interesante sin embargo la diferencia es que Díaz mantuvo esa dependencia mantuvo una nueva dependencia de capital extranjero los japoneses no lo hicieron y se modernizaron que otros aspectos tenemos la eliminación de las alcabalas la expansión de la de la minería la agricultura industrial pero los cultivos que están encaminados a satisfacer la demanda alimentaria va a caer con la desamortización de tierras muertas que va a negar el derecho de ellas a los pueblos campesinos pues va a conllevar a que los latifundios comiencen a expandirse porque esas tierras las van a comprar la gente acaudalada incluso va a despojar de esos terrenos a los campesinos o sea ahí estamos viendo cómo se soma otro motivo que va a ser sería la revolución mexicana y lo que va a distinguir también Díaz es ampliar las vías de comunicación digamos que ese es el requerimiento que le pedí a los industriales que vinieran a invertir en México quieren órale va les pongo el negocio y es más hasta les presta el ejército por si los mexicanos se ponen medio poncos pero ustedes me tienen que hacer las vías del ferrocarril me tienen que meter al umbrado público o sea la ciudad de México va a crecer en cuanto a su urbanización y es algo que pues gustosos hicieron porque como ustedes sabrán entre mejor y más eficientes sean las vías de transporte de comunicación la conectividad y todo eso pues mayor va a ser la tasa de ganancia que va a tener este industrial porque sus mercancías llegan más rápido en menos tiempo y esto implica expandir el mercado es decir posicionar en más espacios las mercancías que yo tengo y entonces vengan nosotros tú ¿no? consecuencia de esto pues bueno va a haber una migración hacia el norte que va a empezar a crecer el centro del país producto del establecimiento de las primeras fábricas en México mejor dicho del desarrollo de las que ya estaban que las más se dieron durante la época de Juárez aquí van a ver un poco más la educación va a crecer su futura escuela o sea en dos meses ya me van a en un mes van a contar el chisme que ya quedaron van a ser aceptados y más menos en dos meses y medio van a tener su primer día de clases en la UNAM que durante el porfiriato se va a reabrir y va a volverse Universidad Nacional de México eso va a ocurrir en 1906 la razón de por qué la UNAM bueno la universidad va a estar cerrada se debe a que durante la intervención francesa la universidad era conservadora y apoyó Maximiliano entonces los liberales obviamente no les gustó para nada eso y fue el chaparrito de Benito que la había cerrado y Díaz Laval y vamos a ver bien claros los marcos y los grupos sociales que ven en el porfiriato o sea vean estos gente que vivía que formaba parte de la élite mexicana no se pudiera ser alguna de las 800 familias que tenían haciendas tan grandes que llegaban a dominar hasta el 40% del territorio nacional no se pudieron ser los Fox los Terraza los Krill que no sé si les suenan esos nombres los Madero tenemos Madero ¿no? bueno pero aquí vienen los contrastes y uno de ellos es las pésimas condiciones de trabajo que había cuando hablamos de pionazgo estamos hablando de una forma de trabajo en la que el campesino prácticamente era un esclavo no podía irse de las haciendas y el pago era ínfimo de verdad era muy poco como un profesor en la actualidad ahora la jornada de trabajo se extendía a niveles brutales llegaban a contabilizarse hasta 18 horas de trabajo díganme ¿qué calidad de vida uno tiene con más 18 horas de trabajo díganme ¿quién? y además ganando muy poco y les digo una cosa en la actualidad México tiene una de las jornadas de trabajo más brutales en todo el mundo y uno de los salarios más bajos México tiene condiciones laborales que ya se están acercando a lo que se enfrentaron o a lo que se vivió en el porfiriato de de verdad aguas 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 ahora con todo eso agréganme el maltrato corporal voy a pasarles una película para que se den un poco la idea veanla cuando puedo de una manera de relas pero más menos si plasma bien cómo eran las relaciones sociales de esa época cómo trataban a los a los indígenas a los campesinos déjenme la busco y está protagonizada por Ignacio López Tarso ese sí es inmortal tiene 99 años y sigue actuando ah ya la encontré es una película que está ambientada en una hacienda de Yucatán sale entonces vean nada más qué contrastes qué contrapuntos pues no es extrañar que otro de los motivos que van a impulsar la revolución mexicana pues va a ser departo agrario la reducción de jornadas de trabajo algunas otras garantías sociales como por ejemplo la educación y bueno ya políticamente pues está viendo que quieren una mayor participación ahora en cultura una manera una preocupación que tenía Díaz era que México ante el ante el mundo no se mostrara como una nación tradicional campirana rústica trazada salvaje sino que se le tratara con respeto y en el pragmatismo de Díaz llegó a la conclusión de que para que México fuera respetado y tomado en cuenta como una nación civilizada pues debía de seguir el canon cultural que había en aquella época que no era otro que el de Europa Occidental y Díaz no solamente hizo eso vamos a y hacen influidos por la cuna de la cultura de aquella época Francia entonces eso se visualizó en formas de vida en la moda vean esto en arquitectura bellas artes la columna del ángel de la independencia incluso en algunas zonas que se fundaron en aquella época como la colonia Roma por ejemplo no no sienten que tienen un toque muy europeo si nos vamos por la parte de digamos las corrientes artísticas de esa época exterior de eco por ejemplo que es francés no no siente que es muy muy fino muy fifí chicas es más está con la propia imagen vean estos días durante su época como general que luchaba en contra de los franceses y este es día ya presidente díganme si no parece primo de Santa Claus que funcionó cierto punto pero aquí también tenemos una fuerte contradicción el intentar homogenizar blanquear al país darle una una serie de características culturales que no cuadran que bueno no fue el único que hizo ese error pues llegó a negar lo que era México un colectivo tremendamente diverso y van a haber choques van a haber choques y algunas secuelas no te voy a decir lo que continúan en la actualidad y que de alguna manera han reforzado pues este racismo que es propio de la sociedad mexicana sí porque el mexicano es racista y es clasista sale dudas hasta aquí preguntas comentarios muy bien gracias Lizeth las demás Stephanie Alma bien profe no muy bien todo bien profe gracias perfecto pues entonces vamos a dar paso que ya está calientito el escenario a lo que es la revolución mexicana sale que como ya se habrán dado cuenta no no es un movimiento que realmente se debe la noche a la mañana sino que en un determinado punto de la dictadura esas condiciones no solamente ya estaban ahí sino que se van a hacer más fuertes hasta que en 1910 pues estalla abiertamente la guerra bueno entonces vamos con lo que es la revolución que a manera de introducción les he de señalar que fue ante todo un movimiento popular que va a tener por objetivo suprimir es decir cancelar las desigualdades políticas económicas y sociales que se generaron durante el régimen de Porfirio Aguiles ¿sale? una cuestión muy interesante es que este proceso no va a ser homogéneo sino que va a responder a diferentes corrientes políticas diferentes posturas de cómo se entendía la realidad mexicana y cómo se podía transformar que en algunos casos coincidieron y bueno parte de esa riqueza se manifiesta en la constitución del diecisiete pero que también pero también nos sirve para entender por qué la revolución mexicana después de expulsar a la a huerta que te vamos a ver quién es pues va a terminar teniendo un carácter de guerra civil porque esas facciones políticas no se van a poner de acuerdo ¿sale? entonces te busco que identifiquen el contexto y las condiciones que van a influir en la estallida de la revolución mexicana que si pusimos buena atención en el porfiliato prácticamente ya está vamos a ver algunas de las tendencias que van a jugar un papel relevante en la revolución y la constitución que más menos es lo que llega a exigir el examen dudas preguntas comentarios no profe ninguno no muy bien entonces bueno vamos a hacer una revisión muy rápida porque venimos de señalarlo o cuáles van a ser las causas de la revolución bueno tenemos ahí el carácter antidemocrático y represivo de Díaz mucho tiene que ver también la edad del propio presidente y del gabinete lo cual va a generar que pues no hay un relevo generacional que quizá haya salvado el sistema no lo sabemos la mala distribución de la riqueza que se manifiesta enormemente en el control de las tierras también la propia lógica de de la economía porfirista en la cual teniendo como base el capital extranjero pues genera que la los pequeños negocios mexicanos no puedan florecer es una competencia muy desigual y bueno también la pésima calidad de vida de campesinos y obreros lo más importante es la influencia política que van a tener sobre este cúmulo de participantes y actores ideologías políticas como liberalismo político que bueno este ya me lo conocen que viene de la ilustración que plantea el reconocimiento de una serie de derechos políticos económicos y sociales y que va a estar muy ligado al capitalismo de economía libre mercado pero no es el único tenemos uno en el que los expertos denominan el agrarismo social que ellos plantean que para que un gobierno se pueda legitimar primero debe de hacer acciones concretas reparto agrario ¿no? y bueno como dato cultural ese grupo del agrarismo social pues va a estar muy muy coludido con lo que es Francisco Villa y Emiliano Zapata aunque el agrarismo social aclaro no se considera un movimiento no hay un movimiento que plantee eso y vamos a tener posturas más radicales que va a ser el anarquismo ¿vale? y bueno aquí tenemos un rosario de antecedentes que están evidenciando las fallas del sistema y con esto respondo a tu pregunta 1910 bueno pero antes me voy a detener en 1908 que ya les había platicado Díaz y Crilman tienen una plática que se va a publicar y una de esas le dice Crilman a Díaz y él piensa reelegirse lo cual nuestro querido Porfirio dice no ya estoy muy mayor de edad acaba este periodo y me voy y es más voy a ver con buenos ojos si hay grupos que se opongan a mí entonces todo eso va a generar pues mucho entusiasmo por ahí un un hacendado de mediana edad que no puede integrarse a este cúmulo de poder pues va y que además es demócrata madera demócrata pues va a decir ok yo voy a organizar un un partido para poder disputarle la presidencia a Díaz y vaya que lo hizo ¿no? entonces aquí el problema es que en 1910 Gana Madero pero Porfirio Díaz no se lo reconoce no se lo reconoce y entonces Madero se da cuenta porque además se sentía sostenido por su barrio que Díaz por las buenas no va a dejar la presidencia sino por las malas entonces fue en julio cuando se va a publicar el plan de San Luis que va a incluir cuestiones agrarias por eso líderes como Milano Zapata también se van a integrar a este movimiento ¿no? aunque obviamente bajo referencias más locales y en 810 perdón el 18 de noviembre de 1910 tenemos un antecedente directo de la revolución que es la la redada que va a intentar realizar el gobernador de Puebla contra esta familia que bueno acabó en balazos es que bueno la revolución mexicana se va a dividir en tres fases la revolución maderista que va del 10 al 13 que me atrevo a decir que es la parte más comercial y famosa de esto la lucha constitucionalista que va en contra de Victoriano Huerta y la guerra civil mejor conocida como lucha de facciones ¿sale? hasta aquí hago una duda chicas bueno díganme si ustedes no estarían con ganas de armar un movimiento armado con esto sobre todo cuando las maneras pacíficas de lograr un cambio van a ser insuficientes o sencillamente se ignoran ¿no estarían dispuestas como a hacer algo distinto? ¿no estarían dispuestas o sencillas? ¿no estarían dispuestas o sencillas? o sencillas? o sencillas? o sencillas? exacto dijiste una palabra muy muy importante Lisette para que se haga valer el derecho y esa fue la conclusión a la que llegó Madero y dijo bueno ya que jaló gente pues que mejor que pues invitar a la banda que tira al dictador y entonces damos comienzo a la primera fase de la revolución mexicana que es la lucha maderista que va a iniciar con la famosa fecha el 20 de noviembre 1910 gracias Panchito en breve vamos a tener un puente aunque bueno ya no vamos a estar online porque acaba antes pero bueno ya saben por qué se ya va a haber puente esté a la revolución pero que creen que va a tener un inicio muy sencillo cuando Madero cruza la frontera porque estaba exiliado en los Estados Unidos nada más va a ir con 40 seguidores y el aparato represor de porfiriato ya sabía por dónde le iba a llegar sin embargo y contra todo pronóstico más adelante van a ver bastantes levantamientos populares o sea aquí va a parecer algo un tanto similar a lo que se planteaba en independencia ustedes recordarán cuando vemos independencia hace unas semanas que esa iniciativa se tenía planeado que fueran los criollos y algunos mestizos clase mediales pero sobre todo criollos los que empujarían independencia no por lo menos esa era la idea que tenían gente como allí en Deuidad acá iba a ser algo muy parecido la clase media urbana y rural iban a ser los dirigentes no sea un una revolución más moderada y que ocurrió como en mil ochocientos diez va a ser en mil novecientos diez la gente de abajo la que va a dejar la piel la que se va a partir la madre para tumbar al dictador y esto que nos dice que gente común y corriente como nosotros no no necesita de líderes va dispuestos a defender sus propios intereses y es más muchos de ellos mantendrían idea política no sea falta nosotros peleamos por un pedazo de tierra nosotros peleamos para mejorar nuestra calidad de vida así es la gente la gente no se clava en hacer teoría en este no le da tiempo se va a lo directo tenemos hambre peleamos por comer no tenemos casa peleamos por vivienda nos pagan una miseria peleamos por mejores salarios básico así que bueno la idea original de madero pues lo va a ver trastocada porque va a haber un montón de gente viniendo desde abajo que con sus huestes se va a enfrentar al ejército de porfirio días y además le va a ganar eso que implicaba que el ejército pues también había envejecido junto con su presidente entonces estos levantamientos espontáneos constantes derivaron a que al final días cayera menos de lo que canta un gai y en un último arranque de bueno que me voy yo pero el sistema sigue y antes de que estos ejércitos populares bajaran desde ciudad juárez estaba muy muy lejos de la capital a antes de que bajaran al centro del país días decide negociar y nos y negociar con madero le dice ok yo me voy renuncio pero vamos 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 a mantener la estructura no vamos a proponer ahí un presidente interino o sea no va no va a ser madero o sea si madero sube el poder pero va a estar limitado porque en esas negociaciones le piden que des desintegre su ejército y se quede como presidente un exprista francisco león de la barra y además el ejército porfirista que seguía haciéndole al antiguo o al antiguo orden sigue prácticamente un columna ¿sale? ¿sale? bueno aquí vamos a ver que aunque madero triunfa en sacar a días pues estas condiciones no le van a permitir tener una transición tranquilas ¿no? sino todo lo contrario el don de la barra mientras estuvo presidente si va a organizar elecciones pero va a ser todo lo posible para fregarse a madero dividir a los revolucionarios madero muy tibi torpe en cuestiones sociales como es el reparto agrario va a poner su granito de arena para que los zapatistas muy escépticos ante el supuesto cambio que iba a traer la revolución pues terminarán levantándose en armas y la razón por la cual el famoso Emiliano Zapata va a publicar el plan de Madero no ha habido ningún reparto agrario o sea que a juicio de ellos es cambio para seguir igual no no me conviene y abiertamente va a estallar la guerra entre Zapata y Madero aunque bueno en su momento incluso llegaron a hacer compadres ¿no? en el norte del país Pascual Orozco va a levantarse contra Madero y va a rebelarse con el plan de la empacadora y para acabarle de amolar algunos generales ex porfiristas como perdón algunos ex generales porfiristas como Rodolfo Reyes Félix Buendía no perdón Félix Díaz el ex presidente ay se me escapó el otro bueno Aureliano Blanquet el mismo Victoriano Huerta pues van a dar un cuartelazo de tal manera que pese a que en un primer momento se organiza una resistencia a favor del gobierno de Madero este otra vez con sus malas decisiones llevaron a que incluso lo asesinaran y tenemos la segunda fase que es la lucha constitucionalista porque aunque este cuartelazo va a llevar a Victoriano Huerta al poder una persona realmente nefasta la verdad y aunque orquesta un régimen de terror muy violento van a haber personas que no lo van a reconocer como presidente y se va a plantear nada menos y nada más que defender la legalidad de la constitución por eso esta fase se le conoce como la lucha constitucionalista y el primero que se va a aventar que se va a aventar otra vez al camino de las armas va a ser el ex gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien va a publicar el plan de Guadalupe y se va a hacer llamar el primer caudillo de la revolución. Un ex guerrillero maderista que paulatinamente fue subiendo en el ejército federal va a levantarse contra Huerta y va a formar uno de los ejércitos campesinos más potentes que existieron, la división del norte. Mientras tanto Zapata que va a mantenerse en pie de guerra, le da igual, Madero Huerta, mientras no recuperen, mientras no respeten el derecho de los pueblos, con reporte agraria, él no, él va a seguir en la lucha, por eso es tan legendario y él se va a mantener en rebeldía en el centro del país e incluso bloquea la suerte de México. Es un relajo, Estados Unidos que en un principio va a apoyar el cuartelazo de Madero, después como que se arrepiente y decide enviar tropas a Veracruz, aunque bueno, sabemos que no es para apoyar a las facciones revolucionarias, sino más bien es para sus propios intereses. Por eso se asume como una agresión ese bloque a Veracruz. Y el pretexto es de que supuestamente Alemania le iba a mandar petrechos de guerra, es decir, fusiles y municiones a Huerta. Huerta atacado por todos lados y después de que caigan ciudades importantes como Torreón y Zacatecas por parte de las tropas villistas, Guadalajara por Obregón, pues llegó un punto en el que dijo, bye. Bye, así que tenemos otra vez un intento de y vivieron felices para siempre, pero no es así, ya que aquí hay dos cuestiones irreconciliables. Luciano Carranza quiere que todos lo reconozcan como el primer caudillo y como virtual presidente de la república y va a plantear que la revolución solamente se dé en términos políticos, o sea, es un liberal, sí, medio demócrata, pero conservador. Eso choca con las ideas de Zapati Villa y otros revolucionarios que dicen, wey, nos estamos partiendo la madre pues para tener una mejor calidad de vida. Si un estado no, no se involucra con la gente, no respeta sus derechos, pues de nada sirve que nos digamos X, 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 Y, Z, ¿no? Así que bueno, Villa, Zapati, Carranza no se llevan, van a intentar organizar una convención revolucionaria en Aguascalientes para evitar la ruptura, pero no va a funcionar y en consecuencia se abre el conflicto entre los convencionistas que respaldan a la convención y además ahí entran los villanistas zapatistas y los carrancistas, son los que sostienen a Carranza. Al principio los ejércitos populares de Villa y Zapata les va bien, comienzan a vencer a los constitucionalistas, se firma un pacto de alianza militar entre Villa y Zapata, pero resulta que no hay un proyecto de nación como tal bien definido. Hay algunos de ustedes que dicen que sí, pero bueno, está en la excursión de que sí y si no, y otra cosa es la geografía y la parte de la cohesión, lo que va a conllevar a que, bueno, usted no Carranza, un grupo mucho más compacto, sí también sumamente este diverso, pero ante la figura de Carranza se va a alianar. Entonces, esa va a ser la ventaja más el apoyo de los Estados Unidos para vencer a los ejércitos populares. Y la batalla donde se juega el destino de esta fase revolucionaria va a ser en Guanajuato, en junio de 1915, en donde Obregón va a despedazar a la división del norte de México, perdón, la división del norte de Villa, y eso va a conllevar que Villa se ha reducido otra vez a un guerrillero. Y en rencor por que Estados Unidos ayudó al gobierno de Carranza, él va a sacar Columbus, lo cual va a conllevar a una crisis sumamente complicada entre México y Estados Unidos, y aquí otra vez tengamos que aguantar la expedición de diez mil soldados, porque andaban buscando a un guerrillero campesino que jamás se encontraron. Entonces, ya la especie está muy calientita, y en ese inter, en realidad del golpe que va a darle Carranza a sus enemigos va a ser mediante la Constitución. Aunque no le van a gustar algunas cosas, van a incorporar una serie de demandas sociales, como el artículo 3, que está a cargo de la educación, lo que va a reconocer el derecho a la educación, el veintisiete vivienda, y el ciento veintisiete, no, el veintisiete tierras, el ciento veintisiete trabajo, no, el ciento veintitrés, perdón, trabajo, para no solamente hablar de, ah, sí, mira, ya estamos cambiando, sino para pegarle ideológicamente a Villa Carranza, y eso les va a funcionar. Ahora, lo rescatable de la Constitución del diecisiete es que va a profundizar con muchos de los derechos de las personas, en general, en su momento la Constitución del diecisiete fundó un buen documento jurídico, sin embargo, bueno, ha perdido brillo. Y llegamos hasta el final de la revolución. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Eh, aquí pudiera ser que hagan un en el tiempo en el que puedan seguir los acontecimientos más importantes de la revolución mexicana. Y bueno, vámonos con el final de la revolución. Nos vamos a, eh, centrar primero, en mil novecientos diecinueve, un año en el que los opositores a Carranza la van a pasar muy mal, porque además van a perder la vida alguno de los líderes más relevantes de, eh, de, este, ahí se me fue lo mismo. Algunos líderes más relevantes a Venustiano. El primero que cae, tras una emboscada diseñada muy a traición por Jesús Guajardo, va a ser Emiliano Zapata, quien va a ser, eh, este, asesinado en Chinameca, Morelos, el diez de abril de mil novecientos diecinueve. Va. Y más adelante Felipe Ángeles, quien en su momento fue el hombre más cercano a Villat, va a caer prisionero, va a, estaba exiliado, regresa al país, como, pues, organizar una, eh, una iniciativa en contra de Carranza, pero esta vez pacífica, eh, sin embargo, no, pesa, y en consecuencia, este, va, va a ser encarcelado y posteriormente fusilado. Pero el, lo que va a definir a la revolución va a ser el siguiente año, año de elecciones, a Carranza le estaba gustando el poder, e iba a aplicar la de meter a un títere. Eso le va a romper el corazón a su principal general, un tal Álvaro Obregón, quien va a desconocer a Carranza, y vamos a tener un nuevo, una nueva rebelión, la rebelión del plan de Agua Prieta, en novecientos veinte, que va a tener éxito, Carranza va a ser asesinado, vamos a tener como presidente provisional a un tal, eh, Adolfo de la Huerta, quien él va a negociar con Francisco Villa para que se rinda. En Canutillo, Coahuila. Y de esta manera, parcialmente finalizamos con el proceso revolucionario. Esto es por si quieren saber más. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo se sienten, chicas? ¿No me fue muy rápido? Perfecto. Lea, por favor, revisan el material, eh, bueno, ya de forma autónoma, si quieren practicar un poco están los cuestionarios que están en la carpeta de Drive, y pues, bueno, con esto me parece que cerramos esta semana, recordarán que pues mañana no nos conectamos, el viernes, bueno, ya la profe, eh, Bella dio algunas indicaciones, eh, también por cuestiones de trabajo no voy a poder estar con ustedes el fin de semana. Y no nos veríamos hasta el día lunes, que tenemos ese repasito pequeño de, eh, literatura, queda por ahí un tema que hay que acotar, y nos seguimos en la siguiente clase, bueno, en la siguiente parte de la clase con Historia de México, que hay un par de cosas que ver, intentaré de hoy en ocho matar, eh, no, mentira, sí, no, de ayer en ocho, matar Historia de México, para, por si lo requieren, y eso me interesa mucho, el próximo miércoles tengamos una charla que no va a estar enfocada a desarrollar contenidos del examen, sino más bien a escucharlas, para ver cómo se sienten frente al examen. Les platicaba, y creo que estuvieron ayer, que mi intención es darle dos días antes del examen para que ustedes puedan descansar, relajarse, por eso no tendríamos clase ni jueves, ni viernes, y me parece que el tener sesión esos días sería contraproducente. Y el miércoles lo hacemos por si hay alguna cuestión que hay que abordar, aprovechar ahí un pequeño repaso, o hablar sobre el examen, eso también ayuda mucho a aligerar el estrés, los nervios, el miedo, porque supongo que ya están comenzando a sentir esas emociones, o cómo se sienten chicas. Pues sí, con muchos nervios, más que nada, porque ya se acerca la fecha. Pero dejando de lado la fecha, ¿qué es lo que causa esa inseguridad? Pues que al momento, bueno, me neutralice y no conteste bien las preguntas. Bueno, eso nada más adelanto que no ha sucedido, entonces, aplicando la filosofía de Don Epicuro, no tenemos que tener miedo de algo que todavía no existe. Ahora, es importante, como en su momento les dije, que así como practican para el examen, quiero pensar que así fue, de vez en cuando checar un banco de preguntas, o trabajar el material que yo les he dado, ahora es pertinente hacer actividades que las relajen. Digo, yo porque el examen lo tenemos que hacer a la vuelta y por eso habría sesión, pero lo idóneo hubiese sido no vernos estos dos días, sin embargo, bueno, si nos hubiese pasado factura, ¿no? Tampoco no es dejar las cosas, pero traten de relajarse, traten de Traten de distraerse un poco los niños, Alma, Lisette, Stephanie, que bueno, son los que tienen niños hasta donde sé, ese puede ser también un relax, traten de romper la rutina, porque si siguen predisponiéndose en eso, va a estar va a estar difícil, ¿no? Entonces, generen esos mecanismos, apapáchense mucho, y justo por esas razones que oficialmente mataremos el curso de hoy en ocho, porque quiero generar ese diálogo. Me he dado cuenta que al hacer ese tipo de actividades están más tranquilas y van en mejores condiciones para el examen. Ojalá que el resto de sus compañeros pudieran hacerlo, pero si no, aquí estoy, ¿no? Ah, y es opcional. Ojalá que puedan hacerlo y bueno, por ahí les pediré el sábado, el miércoles y la mañana, si los vamos a ver. Pero es importante, ¿no? Sin embargo, lo dejo también abierto por la cuestión de los tiempos, ¿vale? Bueno, cuídense mucho, excelente noche, esperen la grabación. Bye. Pero fue una pregunta. ¿Sí? Este, ve que, bueno, yo no pude asistir a la clase de geografía el día sábado. No hubo. Este, bueno, pero comentó en un mensaje de que podíamos, bueno, iba a quitarnos un material de respaldo. Es que la verdad yo de geografía sí estoy pésima. Y creo que si te la, si te la envié de todos, ahorita checo. Y si no, ah, no, creo que no te la envío. Te la envío, ¿vale? Ok. Bueno. Bueno, gracias. De nada. Adiós. Adiós, Sharon. Bueno, chicos, con esto cerramos todo. Nos estamos viendo el lunes. Cuídense mucho. Hasta mañana, por favor. Gracias. Hasta mañana, Stephanie. Bye.